No tengo que buscar en Facebook, tampoco en Twitter ni Whatsapp Lo que necesito es dar espacio en mi vida para yo poderte hablar Quiero chatear con mi Dios, que me hable al corazón No existe mejor manera de obtener la vida eterna Mandar un mensaje de voz a Cristo nuestro Señor Que soy feliz y lo alabo, porque yo me siento amado Quiero chatear con mi Dios, que me hable al corazón No existe mejor manera de obtener la vida eterna Mandar un mensaje de voz a Cristo nuestro Señor Que soy feliz y lo alabo, porque yo me siento amado ¿Dónde están los que chatean? Pero para donde estén, encuentro Cristo